Hola gente, ¿qué tal? ¿Qué andan? Llegamos a una de las secciones preferidas del canal, a hablar de los partidos próximos de cada país, diría, y este canal tuvo dos grandes explosiones en lo que respecta a su crecimiento. La primera fue las jodas a Alianza Risa, la puta de América, y la segunda las eliminatorias de la Conmebol, que creo y fue donde más reventó este canal con la canción de los Caligari de fondo, y como no quiero que este video sea extenso, vamos en orden cronológico, y este día jueves nada más, o sea, mañana debuta la selección argentina en lo que será su primer partido después de salir campeones del mundo. Pero más que un partido de fútbol, es un show con cantantes como Bizarrap, La Mosca, entre otros más, fuegos artificiales, toda una murga, una parafernalia para homenajear al equipo de Scaloni, y desde ya esta semana está haciendo una locura con el arribo del plantel a Buenos Aires, Messi, creo que para hablar sobre este acontecimiento transfondo o fuera de ese Argentina-Panamá, da para un video entero. Y bueno gente, creo que acá está además una predicción entre ambas elecciones, o sea, están al punto que cuando se acabe el homenaje va a haber gente que se va a ir del estadio, casi nadie paga para ver el Argentina-Panamá, pagan por lo otro. Bueno, es una exageración nada más, no lo tomen literal, obviamente sí van a ver el Argentina-Panamá. Acá va a ganar Argentina, la verdadera predicción sería, ¿cuántos goles se va a comer Panamá? Una Panamá que arriba sin siquiera a los jugadores titulares, lo mejor que le va a pasar en sus carreras este combinado a este rejunte de Sub-23 es enfrentar cara a cara a Lionel Messi, sin duda. De la convocatoria ya vela hace unas semanas, la única novedad es que Garnacho ahora se lesionó, o la ausencia del Papu Gómez. Después van a estar todos los campeones del Mundial de Qatar con algunos jugadores que no pudieron estar, pero eran convocable. Llámense Giovanni Lochelzo, Nico González, etc. Si hubiera existido la Libertadores en los años 40, River ahora tendría más que Boca e Independiente. Este mismo día jueves nada más, el Tri hace su debut bajo el mando de Diego Coca. Pero a diferencia de las selecciones de Sudamérica, el partido de México es oficial. La Liga de Naciones de la CONCACAF, donde se medirán frente a Surinam, y a menos que Coca mande a los suplentes, creo que México no debería tener problemas para ganar la Surinam. Dentro de la nómina de Coca brillan por luz propia dos atacantes. Primero el Chucky Lozano, que forma parte de la mejor temporada en la historia del Napoli. Aunque solo eso, puesto que viene recuperándose de una lesión, en el último partido falló ocasiones y fue de lo más bajo del equipo napolitano en la goleada. Después está Santiago Jiménez, el bebote que por destrozo es el mexicano con mejor momento en la actualidad, está teniendo una temporada bestial con el Feyenoord, siendo uno de los goleadores de la Europa League y principal futbolista en carrear al cuadro neerlandés al título. Como también en la Heredivice, donde son punteros y en el último cotejo le marcó al Ajax en la victoria. Edson Álvarez también marcó. Nada gente, tengo que seguir con el resto de selecciones y México le va a ganar a Surinam. Apuesta en 1xbet, es una excelente casa de apuestas con bonos y beneficios si usas mi código billonario. Mañana te dejo una fija y es Argentina-Panamá, un partido donde el albiceleste se lo va a deglutir de inicio a fin. Así que nada, apuesten esa, mi código y el link de 1xbet lo tienen acá abajo. Vamos con el viernes 24, donde se cruzan los partidos de varias selecciones. Una de ellas es el duelo de dos vigentes mundialistas como Ecuador y Australia. En el papel debería ganar la tri. Sin embargo, el tiempo me hizo tenerle cierto respeto a los canguros. En la repesca, en el mundial, en los octavos donde casi llevan a Argentina el suplementario de no ser por el Dibu Martínez. Y Australia va con todos sus titulares, incluyendo Alexander Robertson, el cual se estimaba que iba a llegar a Perú en un momento. Por otro lado, considero que hay cierto tinte de anti-barcelonismo dentro de la convocatoria de Félix Sánchez Bass, y es que no llamaron al mejor portero de la liga ecuatoriana hoy. Así es, estoy hablando de Javier Burray, que a fines del año pasado consiguió la nacionalidad ecuatoriana. Además, le iba a dar cierta diversidad étnica a esta tri que más parece un combinado de Uganda. Nah, gente, bromita. Me fui a la mierda otra vez. No puedo, les digo. Me sale por inercia decir estas cosas. Debo parar. Y bueno, Ecuador, Félix Sánchez Bass mantuvo la base de la tri que jugó el mundial de Qatar el año pasado. Añado de Michael Strade y Kevin Rodríguez, la sorpresa que llevó Ecuador a Qatar, aunque ciertamente creo que lo llevan a este amistoso nada más para descartarlo de una siguiente convocatoria. Es puro humos. Y sí hubo novedades en el medio campo con el llamado de Junior Sornosa, figura de Independiente del Valle, campeón de la última recopa. No lo llevaron al último mundial, siendo una de las grandes injusticias de ese momento. Fue Alexander Alvarado, extremo izquierdo de la liga de Quito. Y por último, destacan las presencias de los tres internacionales del Brighton. Moisés Caicedo, Pérez Estupiñán y Jeremy Sarmiento, así como William Pacho, de buen presente en la liga de Bélgica. Vamos con la predicción y atendiendo a que Australia hará de local, creo que el debut de Félix Sánchez Bass va con una derrota o empate en el mejor de los casos. Por otra parte, se debate cuál fue el partido más importante de los clásicos del astillero, la final del 2014 o los cuartos de final de la Copa Libertadores de 1990. Seguimos con el día viernes y el primer partido del día. De hecho, es Japón contra Uruguay. El técnico de la Sub-20, Marcelo Broly, tendrá su debut con la selección absoluta de la Celeste. Aún está en stand-by la contratación de Alonso. Pegó muy duro el haber sido eliminados en grupos con un Uruguay que ciertamente pintaba mínimo para cuartos de final. Quizás estoy exagerando, pero el repertorio de futbolistas que hoy tiene la Celeste daba para competir en el Mundial. En la convocatoria de Broly, que ya tocamos un poco hace unas semanas, están las ausencias de algunos nombres que destacaron en el último Mundial Sub-20. Del chico este que defiende la camiseta del Valencia, Álvaro Rodríguez también del Real Madrid, entre uno y otro más, pero él como el entrenador de esa Sub-20 debe saber de primera mano porque no los convoca. Al que llamaron sí fue a Matías Areso, el joven de Peñarol que actualmente es goleador del campeonato uruguayo. Por otro lado nos llamaron a los dinosaurios Godín, Cavani, Muslera, Jiménez. Y a su vez, cabe recordar que por lesión ni siquiera había sido reservado Rodrigo Betancourt. Hay varias ausencias recientes. También se acaban de caer hace unos días Ronald Araujo y Darwin Núñez por lesión. Ya lo de Ronald Araujo está haciendo enojar a algún sector de la población uruguaya que se lesiona cada rato, que no quiere jugar. No lo creo, la verdad, usen el criterio. ¿Cómo no va a querer jugar por Uruguay? Por Dios. Y nada, gente, con la predicción, para mí este partido acaba en empate o es victoria de Japón. También hace de local y vienen de hacer por lejos un mejor Mundial que Uruguay en un grupo más complicado con España y Alemania. Curiosamente, le ganó a los dos. Asimismo, media hora más tarde, Colombia estará jugando con Corea del Sur en el estadio de Ulsan. Nuevamente, los históricos James y Falcao son indispensables para Lorenzo, que citó inicialmente a 25 jugadores, pero se presentaron las bajas por lesión de Jefferson Lerma y Johan Carbonero, por lo que llamó a Gilmar Velásquez para dejar una lista de 24 futbolistas, en la que no están David Ospina, Wilmar Barrios, ni Juan Guillermo Cuadrado. Los dos primeros por problemas físicos. Por otra parte, quiero resaltar esto y es una de las preocupaciones que podría señalar de esta convocatoria y data de la actualidad de los delanteros colombianos. Pues ninguno pasa por un gran momento y tampoco tienen mayor continuidad en sus clubes. Por ahí nada más resalto a Borré, aunque a Borré ya lo eclipsó el ecuatoriano Colomuani en el Frankfurt. Falcao casi ni la ve con el Rayo Vallecano. Y nada, gente, ya rápido con la predicción para mí. El amistoso se lo va a llevar Colombia. Y lo digo nada más solo porque los colombianos se enojaron con uno de mis shorts que hice de mi viaje a Bogotá y Cali, lleno de insultos y ofensas. Nada humilde los colombianos, yo solo informaba a la gente de Sudamérica sobre las droguerías. Seguimos con el día viernes y la selección mamagüevo enfrentará a Arabia Saudita, en la que será el debut del Bocha Batista. Y de este señor ya habíamos hablado en un video aparte. Explícitamente señaló que va a seguir con la idea de Néstor Pekerman, entendible si se trataba de su asistente. Por otro lado, he visto mamagüevos que se han enojado por las razones que dije referente a la desvinculación de Pekerman con la vino tinto. Obviamente era joda, weón. ¿Cómo se piensan que digo en serio que Pekerman se fue porque no le gustaba Venezuela, que los baños no tenían agua y por ende Pekerman no tenía dónde cagar, entre más? Obviamente era bromita, pero los mamagüevos estos se lo toman todo literal. Y ahora, ¿novedades rimbombantes? No avisaron ni una en realidad, mas y ausencias importantes por lesión. Son los casos de Darwin Machis, Jefferson Soteldo, Jangel Herrera, Nahuel Ferraresi y Wilker Fariñez, quienes no están disponibles para esta doble fecha FIFA por lesión, como ya lo resalté. Y en caso de que se recuperen y estén en óptimas condiciones, podrán volver para la siguiente ventana de junio. Por otro lado, dentro de las mejores figuras de la vino tinto que podemos encontrar de esta nómina son la de Salomón Rondón, que hasta ahora se le hace esquivo el gol en River Plate, pero su desempeño con la vino tinto a lo largo y ancho de su trayectoria es innegable. Yo no entiendo cómo hay mamagüevos que no quieren a Rondón. Rondón, viejo, Rondón es el Marcelo Martins de Venezuela, el Paolo Guerrero de Venezuela. No sé si me dejo entender. Asimismo estará Josef Martínez del Inter de Miami. Y uy, viejo, lo que era este jugador en el Atalanta United en los años 2018, 2019. Eso era una locura, Josef Martínez. Se cagaba de risa en la MLS. Se meaba en los demás clubes en la MLS. Y nada, gente, llegan algunos nombres más de esta delegación sub-20. También que a Marco Pérez Jiménez, el mejor presidente de Venezuela, copia y pega esta verdad. Asimismo, para cerrar este día viernes, Bolivia se mide contra Uzbekistán. Puta, no sé cómo dije eso. Y de esta selección no hablaré un carajo porque no conozco nada de Uzbekistán. Sus defensas, el pivote, creador, el ariete, no los conozco ni uno. Por otra parte, dentro de la nómina que Bolivia llevó a Medio Oriente, resalta obvio principalmente Marcelo Moreno Martínez, el vigente goleador de las eliminatorias. Aunque a nivel de clubes fue un espanto en Cerro Porteño. Ya está desvinculado del ciclón. Asimismo, llamaron a las dos joyitas que tienen en el Santos de Brasil. El defensa Leonardo Zavala y Miguel Terceros. En estos dos jóvenes está el futuro de la selección boliviana. Y entre otros nombres importantes de la verde están Jaume Cuellar, de Lugo Español. Dani Bejarano, que milita en el Amia de Grecia, creo que es este club. El defensa Jairo Quinteros, que juega en el Real Zaragoza de España y el volante Boricés Pérez del Cervete de Suiza. Y algo que también tenemos que demarcar bastante, y que es lo que se plantea de acá para los próximos años, es que en la lista de convocados la edad promedio es de 25 años. Y Bolivia está contando con 13 jugadores que tienen de 23 años o menos. Bolivia está en un momento de reinvención. De todos modos, yo hubiese llevado también a Henry Vaca. Bolivia necesita a alguien que cargue las chelas y los lleve de rumba. Henry Vaca es la sonrisa del fútbol boliviano. Like si tengo razón. Y bueno, pronóstico, predicción… Mira que a Bolivia es la selección que menos fe le tengo, sobre todo cuando están de visitante, los agarra el boca de Ibarra y se llevan 8 goles con un repoker de Orsini. Pero esta vez se trata de Uzbekistán, desde esas selecciones que no tenían ni media estrella en el PES. Vamos a decir que gana Bolivia. Por último, llegamos al día sábado y lo que será el mejor partido de esta primera jornada de fecha FIFA. Brasil contra Marruecos. La sorpresa del Mundial contra el Scratch, el cual ya hice un video entero hablando de la nómina de Brasil hace unas semanas. Pero no importa, vamos a dar un repaso muy breve de todos modos. Aunque esto último sí es novedad. Descartado la cacatúa Richarlison y Marquillos por lesión ambos, más en su lugar estarán Yuri Alberto, atacante del Timao y Bremer de la Juve. Regresa a la selección tras haber disputado el Mundial de Qatar. Después resaltan dentro de las novedades, nombres como Vito Roque, con suerte y le dan unos minutos. André Santos, el mejor del sudamericano sub-20 y que se va al Chelsea en el próximo mercado de verano. Pero yo especialmente estoy expectante a este partido porque será el debut de Ronnie de Palmeiras. Siendo sincero, nunca pensé que lo iban a llamar. En buena hora para el jugador del verdadero. De ahí sí están los mejores brasileños del momento. Casemiro, Vinicius, Militao. Neymar no porque está lesionado. También va a estar Rodrigo, como también será el debut de Meneses. Es la misma situación que la de Uruguay. Técnico interino hasta contratar al indicado. O capaz están viendo en él a su nuevo Leonel Scaloni. Y quiero, deseo, por favor, que les metan la rata Marruecos. Creo que llegó muy lejos en el Mundial. Y es el momento que lo devuelvan a su realidad, a donde siempre estuvo. Además, Brasil es campeón del mundo jugando amistosos. En los amistosos te meten de 5 a más. Una goleada, por favor. No pido más. Y cerramos el día sábado con Perú versus Alemania. Duelo de selecciones áreas. Aunque no es el último partido. Se va a dar antes del Brasil Marruecos. Y bueno, antes de ahondar con Perú, quiero decirles que acá somos gente de bien. Gente que hasta no ver resultados adversos no se pone a vilipendiar a Reynoso como si lo hacen los incondicionales gane o pierda. Hay dos bandos el día de hoy. La gente de bien que está del lado de Reynoso. El oficialismo, por así decirlo. Y los rebeldes incondicionales zurdos nauseabundos que son la oposición. La gente de bien estamos del lado del oficialismo, de la federación, de la gente bien. Siempre del lado correcto, nunca del lado subversivo. Like si eres gente de bien. Y bueno, con la predicción no hay mucha ciencia. Muy probablemente va a ganar Alemania. Y Flick aprovechó la oportunidad presentando una lista con algunas renovaciones y otras destacadas ausencias como son el caso del héroe Sané, Rudiger, Thomas Müller, Gundogan, Zule, además de Manuel Neuer. Bueno, ese está lesionado. En total, solo 15 de los 26 jugadores que fueron al Mundial conservan su puesto. Pero de todas formas te caen con un Timo Werner, Musiala, Kimmich, Kai Havertz, Goretzka, que al lado de un peruano es Odin. Entre otros jugadores más de la elite europea. Yo les soy sincero y me muero porque Alemania se ha humillado una vez más. Sería una locura que después del fracaso del Mundial, ahora pierdan con Perú. Solo imagínense ese panorama. Es idílico. Pero ya en la predicción, muy favorito de los germanos. Abrazo.